Bueno, para terminar, y esto a pedido del público, porque lo pasamos el lunes y realmente fue pues muy pintoresco y muy hilarante, ¿no? El alcalde de Lima, que debería estar trabajando en Lima, está en campaña presidencial, ¿no? Entonces él va donde puede, inaugura obras, y tuvo la ocurrencia el domingo de ir a Huánuco. En Huánuco, en el estadio, en la tarde, se estaba jugando un partido de fútbol profesional de la primera división peruana, entre León de Huánuco y Alianza Atlético. El señor Castañeda quiso ver el partido, pues hasta ahí todo bien, pero lo normal hubiera sido que entrara como un espectador común por las graderías, por las tribunas, y que se sentaba en el palo de honor, siendo alcalde de Lima y precandidato presidencial, etc., ¿no? Sí, ¿no fue el domingo o fue el sábado? Bueno, fue el fin de semana pasada. La cosa es que el señor Castañeda tuvo la infeliz ocurrencia, la desafortunada idea, de entrar por el campo de fútbol e interrumpió el partido, y los huanuqueños empezaron a insultarlo. Fue gracioso porque él quería ganar votos en Huánuco, y lo que terminó ganando fueron procacidades, insultos, y toda clase de diatribas de grueso calibre. Pues la gente quería ver el partido, no quería ver a Castañeda desfilando como si fuera una modelo, y Castañeda, bueno, pues se paseaba por la cancha, los jugadores no podían continuar con el partido, y la gente seguía enardecida, insultando a Castañeda por desubicado, ¿no? ¡Ve la mierda! 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 Eso es lo que yo me imagino que después de mi primer año de gobierno, eso es lo que me va a gritar todo el Perú. Acá te dan seis meses de luna y miel, después te gritan eso, Kim. Y entonces le seguían gritando a Castañeda, ¿qué haces ahí? ¡Estás por las puras! Pero se lo decían de una manera un poco más vulgar. Custo es Custo Guadalupe, cachito, ¿sí, no? Custo Guadalupe, ¿no? Custo le decía, oye, alcalde, retírese, estamos jugando un partido de fútbol, ¿qué coño hace usted acá? ¿No? Y entonces la gente le seguía gritando, tagado, tagado a Castañeda. Pues la verdad es que lo que hizo fue una tontería, ¿no? ¡Ve la mierda! ¡Ve la mierda! ¡Ve la mierda! ¡Ve la mierda! Ahora, también es verdad que los futbolistas peruanos son tan malos que cuando el estadio grita fuera mierda, uno no sabe si se refieren al alcalde, a los de la U, a los de la Alianza, a Burga, a León de Guanuco, a la Alianza Atlético, a la Selección, a Chemo, creo que a todo el mundo, ¿no? Creo que es general, pero en este caso si el insulto era a Castañeda en particular, que le decían a Castañeda que le hiciera una felación o a alguien. Perdón, porque es una fracidad, ¿no? Urogenital, pero eso es lo que gritaba la tribuna, y le gritaban otras cosas también como esta. La verdad que fue una impertinencia completamente desafortunada la de Castañeda, entrar a un campo de fútbol en pleno partido y fastidiar a los jugadores, a los árbitros, y sobre todo a los espectadores que le gritaban cosas que se comprensionan y indignados por esta impertinencia del alcalde de Lima, ¿no? Bueno, ya estamos viernes, ¿no? Viernes 20, sí, pues ya es viernes, ya es viernes 20 de agosto. Feliz día, Camilita. Hoy es cumple de Cami, cumple 17. Y hoy viernes es el debate en Canal N, a las 7 de la noche. Alex Curi, a pesar de que está tachado, va a estar en el debate. Y Gonzalo Aleguía, es candidato a Acción Popular, no va a estar en el debate, lo cual me parece muy mal, porque también han debido incluir a Gonzalo. Es un candidato muy preparado y que representa un partido que ha estado tres veces en el gobierno, dos con Fernando de la UNDE, de una con Valentín Paniagua, por respeto a la memoria histórica de Fernando de la UNDE y de Valentín Paniagua, tendrían que haber incluido a Gonzalo Alegría en el debate. A mí me parece que están a tiempo los de Canal N de corregir ese error. Alex Curi estuvo hoy en un chichódromo. Resulta que ya uno no sabe si Curi quiere ser alcalde de Lima, cobrador de peaje, cliente del trocadero o competidor del Grupo 5, ¿no? Porque ya su lista de regidores, salvo y buen frais inés, los candidatos alcalde, a regidor, todos han amado una orquesta. Y estaba Curi en los timbales. En cada timbal, más o menos, la recaudación de una cacheta del peaje. Bueno, muy interesante, Curi, tocando los timbales, pero ¿quién estará dentro de los timbales, Jimé? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Son tumbas, ¿no? Ah, no, son, claro, tumbas, tumbas. Bueno, tumba, la tumba política de Curi va a ser el 3 de octubre, esa es la tumba política. Y Risco, que dicho usted de paso, Risco fue candidato a vicepresidente de Lourdes y la traicionó. Después fue Woodman y la traicionó. Se fue con Alan. Está ahora limpiando estadio, creo. Después fue Rey, la traicionó. Después fue Barba, la traicionó. Después fue Jaime Salinas. ¡Ah! ¡Ah! O sea que es el síndrome que a Lourdes siempre le pasa, Jimé. No sé por qué. Se casa políticamente con alguien y siempre su número 2 se hace el 2 de la vez. Y le pone los cuernos a Lourdes. Va la suerte, realmente, ¿no? Y yo, dicho se de paso, he quedado como el tarado de la noche porque todo el mundo ahora ya sabe mi correo electrónico. Y me han invadido la laptop de correo diciendo mi insulto. Hola, soy Jaime Salinas. Hola, soy Montesinos. Así que voy a tener que cambiar mi cuenta. Ahora mi correo electrónico va a ser jaimesalina.yahoo.com. No, pues lo peor es que no puedo anular mi correo este que la gente ha visto porque los investigadores, los peritos, pues tienen que rastrear el origen del correo que escribió o no escribió el señor Jaime Salinas. Que no quiere ser, yo creo, teniente alcalde, que lo que quiere es ser alcalde de Lima, ¿no? Bueno, el albigo risco es candidato alcalde de La Victoria, ¿no? Y va con Alex Curie y se lanzó un baile pero parecía una culebra. ¿Es ese rico o es el negro mama? Cualquier información escríbame a jaimesalinasalazarmonroe.com ¡Gracias!